Esta es la voz oficial de Midas. La mayoría creía que el lobo ardiente solo era una leyenda. Una historia que se contaba para asustar a los nuevos reclutas. Pero te prometo que es tan real como la marea. E igual de implacable. Dicen que es imparable, incontrolable. Pero yo dominé la marea.